Hola, el libro que voy a recomendar es de Mortadeli Filemon de una colección que se llama Pesadilla y es de terror y comedia. Me gusta porque hace mucha gracia, porque se pegan muchos tortazos. Mi personaje preferido es Mortadeli, porque se disfraza cada vez más. Este libro va de que un hombre salió de un cementerio y quería matar a Mortadeli Filemon. Adiós. ¡Gracias!